Eh, no vayas pa' la victoria, no vayas pa' la victoria, no vayas pa' la victoria, no vayas un santo y te equilíbete en mi que de la memoria. Que bueno está, que bueno está, que por la mañana va a ser Caimán, para allá tu cabeza, mira que llueve el baile. Para allá la cabeza, mira que llueve, mira que llueve, no salgo de mi paso, ay, man, que vayas pa' la victoria. La clubita tiene la parra del cura, ay, la clubita tiene que no es tan mal, la clubita.